Descarradoras las imágenes de dolor que se vivieron este jueves durante el sepulcro de las dos víctimas mortales que murieron acribillados a balazos en Santiago Rodríguez por el director provincial de industria y comercio Carlos Juan Rodríguez. Al entierro de los fallecidos Juan de los Santos Peralta Barrientos de 36 años y su esposa Marielis Anabel Vargas Villalona de 27 acudieron diversas personalidades de esa localidad en muestra de apoyo y solidaridad con sus familiares. Mientras que en las próximas horas se le conocerá la solicitud de medida de coerción contra el funcionario del Ministerio de Industria y Comercio acusado del doble crimen y de herir a otras dos personas. En estado delicado y con ventilación mecánica permanece ingresada una pareja de esposos en la unidad de quemados del hospital de Arias Lora, luego de que según sus vecinos el hombre provocó un incendio con el propósito de quitarle la vida a su pareja mientras que se encontraban dentro del hogar. Rosanila Lora nos cuenta más. El sonido producido por el tanque de gas fue la alerta para que los vecinos de Mercedes Brito de la Cruz de 43 años corrieran deprisa para intentar salvarle la vida. Freilin Segura y Michael Lizardo son dos de los cincos afectados con quemaduras leves y según sus testimonios José Reyes de 49 años quitó el tanque de gas, lo llevó hasta el baño donde se encontraba su esposa y se encerró junto a ella. Yo estaba jalando la puerta casi por la ventana y ahí mismo cuando explotó salió un vapor para afuera muy fuerte. Cuando él prendió así mismo me dio con tu fuerza del gas y me dio en la cara y me pegó de la pared. La pareja reside en el sector de Villajuana junto a sus tres hijos. Ambos permanecen ingresados en el hospital traumatológico Ney Arias Lora donde según el doctor de la unidad de quemados Ed y Bruno se encuentran en condiciones delicadas. Ella un 80% de segundo grado profundo y tercer grado, él se encuentra en nuestra unidad en estado crítico, en ventilación mecánica. Aunque supuestamente la pareja tenía conflictos desde hace meses, los vecinos dicen nunca imaginaron que podría suceder un hecho como este. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.